El de la puta es su marido ¿Y qué hacéis separados? La cuarentena La primera cuarentena final de verano Y la rosa que es de aquí ¿Cómo estás? ¿Dónde o qué? Y hay un hombre que ya da Y a esta señora, a esta yaya que está frente a canguros A esta yaya que está frente a canguros No es la yaya, es la madre, es la nieta Canguro, cuatro canguros Sí, seguro ni duro Y aquella no le dirá Es Madonna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí?